En este piso de Rubí, los mozos se encontraban el cadáver de una mujer con una herida de bala en el cuello. Era la expareja del presunto autor del doble crimen, un expolicía nacional que minutos después asesinaba a tiros a su actual pareja en su casa de Castelbisbal. Es aquí donde el sexagenario se suicida después de presuntamente cometer los dos crímenes violentos. En el domicilio han encontrado un arma de fuego, todavía sin confirmar si se trata de la que utilizó para matar a las dos mujeres. Ambas aparecían registradas en el sistema Biogen, con antecedentes de haber sufrido violencia machista. A la espera de recabar más datos, se investiga como un posible caso de violencia de género. Y de ser así, serían ya 31 las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas este año. Gracias por ver el video.